De la empresa Coetran, que fue a visitar a los dirigentes de la población Roberto Mata, estuvo esperando ella, siendo funcionaria, más de 45 minutos una locomoción. Y creemos que eso en Brasilia no debería ser. Esperemos y esperamos de que podamos contar con la buena disposición de los nuevos dueños de Coetran para poder cubrir todas estas falencias que están haciendo los vecinos. Pero ellos nos dijeron que primero iba a poner en marcha blanca lo que ellos solicitaron y por lo tanto no están consideradas las peticiones de los vecinos que a través de los dirigentes y eso nos planteamos a las autoridades. Ese es el tema. Y además, quiero hacerle un llamado.